Ey, brito, si, ya Bueno me acabo de parar y le vengo a meter, si, si Que tengo alta cara de drogado, yo lo que quiero es rumbear y beber Y prenderme un blunt, que me lepen las nubes Y la nota me deje pegar por juntón Y que yo la nota la sude, nada de eso prendete otro blunt Andamos aquí en el juego, otra vez te veo muy estresado Y que lo que, andamos aquí en el juego, otra vez Yo tengo algo que te baja a rato ese estrés Y ey, dedique lo que, fúmate esto y bajala el estrés Andamos soltando líricas, tíricas que todas se clavan El mundo por play, no saben que hacer, tenemos flow Todas se clavan en cada rincón, esa es la misión Movemos los mar y no soy posigón, pero tú estás claro Que yo tengo ese blunt, tranquilo Líricas que venden que yo todas las combino Ando super ennotado, mi amigo, soy el fucking loco Traficando kilos, a mi las notas casi me arrebatan Me prendo un blunt y me roba tu gata, eso lo sé No saben que hacer, yo soy el platito dando de comer Tran, tranquilo, he brito soltando todo ese estilo Pensaban que ya no tenía barra Bueno, les traigo un saco lleno de aquilo De barra de cálita, que suenan brutal Y no saben ni como pararme Eso es brutal, eso que acabo de empezar Ustedes a mi no van a frenarme Bitch, hey, bitch